Con gran emoción fue recibido el primer capítulo del programa Yo Tengo Talento. Participantes, jurados y equipo técnico en general hicieron parte del gran estreno. Gracias a Dios logramos emitir el talento de Barranca Bermeja en este primer capítulo y pues estamos dichosos de haber cumplido, de estarle cumpliendo a la ciudad porque todavía faltan muchos programas más. Como pudieron ver el capítulo está lleno de emociones, lleno de sueños, llenos de esperanzas de artistas que quieren salir adelante y que pues nosotros los barranqueños con nuestras propuestas y con este tipo de programas queremos apostarle a ayudar a construir esos sueños de nuestros artistas. Yo Tengo Talento es un programa de alta calidad, por eso para esta primera temporada los jurados se caracterizan por ser estrictos, serios y exigentes. Está emocionante, la verdad fue una experiencia emocionante ver este primer capítulo de todas estas experiencias recopiladas, todas estas imágenes, todos los artistas que participaron, que están participando, perdón, y que verlo plasmado ya desde la televisión es algo espectacular, muy emocionante. Los participantes del reality expresaron sus emociones al verse por primera vez en la pantalla. Me sentí súper genial porque siento que fue una experiencia grande para mí, nunca me había presentado en algo así y tampoco le había mostrado a la gente que cantaba y me anima muchísimo saber de que la gente ya me conoce, ya como que me ven por ahí en la calle y es como que ay, esa es la niña que está, yo tengo talento y me emociona mucho. El primer reality show de Barranca Bermeja será transmitido todas las noches a las 7 en punto por enlace televisión.